Y ahora que el fútbol es cuestión de estado, que un dictador es Dios y que escribir una canción puede salirte caro. Y las conspiraciones resultaron ciertas y las teorías dieron en las teclas cuando la libertad suena demasiado grande. Y la revolución tiene que pasar por enamorarte, por amar al arte. Y debemos pensar que un mundo mejor y es inevitable, y es inevitable.